Todos a bailar Toda la banda ¡Sí, señor! El grito sensacional Falará fantasía El amor, amor, amor A la gente hermosa de esta película ¡Vamos a bailar con los ánimos! ¡Bailando gozando esta noche! ¡Bailando gozando esta noche! ¡Sí, señor! ¡No, no, no, hombre! ¡Ahí está! La mega banda Electronica La banda de mío El volumen ¡Sí! ¡Claro! ¡Puah! ¡Para la gente hermosa de este calco! ¡Para la gente hermosa de este calco! ¡Puah! 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 Poh! ¡Puah! ¡Puah! Bailando, gozando, mi gente 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 Bailando, gozando, 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 mi gente Hoy no más compadre, hoy no más Todo el mundo bailando Y bailando, bailando por la cervecita en la mano Para la gente hermosa de Santa Ana Urtazán Para la familia Vázquez, ¡Ánimo! ¡Sanquadre bonito, papá! ¡Sanquadre bonito! ¡Sanquadre bonito, papá! ¡Jodo, buen rollo bailando! ¡Buenos más! ¡Ahora está la música de Bandas del Amor! ¡Tenemos a Lila Monta! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡La mega banda electrónica! ¡Ahí está! ¡Vá得la bonita! ¡Y esa es la música de Bandas del Amor! ¡Ahora, doctora joven! ¡Vángase, vángase, invadurlo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Apátele bonito, compadre! ¡Y bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! ¡Eso! ¡Bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! ¡Sí, señor! ¡Oh! 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 ¡Bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! ¡Bailando su pasión! Que sube en la barra Chupando la cerveza Más a uno se quedó Oye más copales Ahí está La agrupación fantasía de amor Vamos señor caballero Señor caballero se pasa esa noche Que estamos también tendidos Compasión de amor Contigo en esa noche ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Oye más copales! Ahí está La buena música de fantasía de amor ¡Ajuda más! ¡Para todas las amigas de amacadita! ¡Para del señor que vino a la gran familia! ¡Adiós! 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 ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, abuelito! ¡Puro golazazo! ¡Puro golazazo! ¡Sí, señor! ¡¿Adiós se baila, primo?! Hay huequitas, vamos bailando En esta bolita madrugada Para que el hermoso de San Fernando Álamo No, no, no No, 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 no Ahí está La mega banda electrónica La fantasía del amor Y es a toda banda Vamos bailando Bailando, gozando La fantasía del amor Seguro que sí Échale, compadre y tomemos La fantasía del amor Juevase, juevase bonito Y así se baila bonito Mira nomás Mira nomás En esta noche Fidelizamos ese marilazo Gracias Atrás de mi de los guayones Se nos acompañan Gracias Le hago que se ha divertido mucho Se ha pasado muy rato con nosotros Gracias Y nos bendimos adiós Y hasta pronto Gracias 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 Y hasta aquí Gracias